3, 2, 1, podéis abrir los ojos Hola Ari Este es tu ex jovia, Ariadna ¿Qué haces de aquí? Últimamente no sé qué me pasa, pero que hago demasiado ¡Oh no! ¡No nos queda papel! ¡Oh no! ¡Tengo una cámara escondida! ¡Oh no! ¡Tengo caca falsa! Así que empecemos con esto Ari ¿Puedes venir un segundo, por favor? Que es que estoy aquí en el baño y no tengo papel Vale ¿Me traes papel, porfa? Sí Gracias Perfecto Toma Muchas gracias Ari, no mires, eh Gracias, eh ¡Qué asco, anda! Perdóname, perdóname No, tío, no Es que no estoy viendo nada No, que no ves nada, pues vigila, bro Tío, ¿qué haces? Tío, que me ha lleno la mano Ari, Ari, lo siento mucho, a ver ¿Qué haces? Perdón, perdón No, 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 no Es chocolate, Ari, huele no Es chocolate Sí, anda, que me ha tocado yo Con chocolate Mira, 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 mira Vale, sí, es chocolate Ahora es turno de Nacar Nacar, bro Nacar Bro, que no tengo papel en el baño Traeme, porfa Vale, tío, vale Vale Yo no estoy tengo, bro Bro, por favor Vale Voy a ver No mires, eh, no mires, no mires, eh Voy, 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 voy Gracias, bro Bro, que asco, tío, que haces ¿Qué, coño, asco, qué asco, bro? Qué asco, tío Bro, ¿qué es, bro? Chocolate, cabrón, tío Qué puto asco, tío Pensaba que era puta mierda, tío Chocolate, bro, tío Sí, era el chocolate ¿Cómo te voy a pegar una caquita en la manita? Bro, yo qué sé Y amo los pelotos, tío, de tus bromas, de verdad Joder, qué ascazo, tío Nada, te lo juro, eh Me voy a entrar a una arcada y todo, tío Mira, Oliver está ahí ¿Le hacemos una broma con el micrófono? Vale ¿Pero qué hacéis solo? No sé qué hace Oliver, ¿qué haces aquí? Nada, tomando el sol ¿Nunca ha tomado el sol aquí? Pues para todo hay una primera vez Efectivamente, para todo hay una maldita primera vez ¡Oliver! Está rayadísimo, no sé dónde estamos ¡Oliver! Vale, vale, quieta, quieta Silencio, silencio ¡Oliver! Se acaba de levantar, se acaba de levantar Está rayadísimo, no sabe dónde estamos ¡Mírame! ¡Estoy bailando! ¡Como caracol! ¡Ay, se me ha ido! No sé, no sé dónde se está yendo ¡Oliver! No sé dónde estamos ¡Ven! Estamos aquí, tío ¡Oliver! 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 Oliver, estamos aquí ¿Qué haces ahí? Aquí estamos, arriba ¡Como es... ¡Españoooo! ¡Eeo, eeo, eeo! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Yo bajar ya que estoy aburrido, va! Ya poco a poco Empiezan a crecer los dragones acuáticos Si os fijáis Esa mancha negra que veis por ahí Son los pequeños dragones Me encanta, ¿no? Pero crece muy rápido, ¿no? Harta Pero la cosa es que hay que darles de comer Porque si no les damos de comer Obviamente van a morir estos tíos ¿Y qué comen? Pues comen una cosa verde Súper, súper extraña Food alimentación No licharabara No licharabara No licharabara ¡Sí! Se supone que hay que echarles un poquitín de esta cosa Para que coman La verdad es que yo, si fuera un dragón No me comería eso Yo tampoco, la verdad Y ahora se supone que hay que remover esto ¡Comer, hijos míos! ¡Comer! ¿Tú crees que van a crecer, Harta? Pues yo espero que sí, vaya Porque como se mueran unos dragones acuáticos Que no hay que ni que cuidarlos Pues la verdad es que estamos bastante jodidos ¿Y cuánto van a tardar en gris? No, Harta, Harta No sabes quién hay en la puerta ¿Quién hay? Solo puedes saber él No, yo también lo quiero saber No lo vais a saber Pues esperaros aquí Cuidar a los dragones que están comiendo No los repara Y yo voy a ver quién hay en la puerta Vale, ¿me dejas mi móvil? Toma tu móvil Los niños están contentos Y yo confío en Nacar Si hay una persona en la puerta Va a ser algo bastante tocho Por lo cual ¡Uuuu! 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 Ahora empezamos los vídeos Un poco bastante más extraño Que antes No sé Porque últimamente No sé lo que me pasa en la cabeza Pero estoy zumbado Y por fin Se nos acaban Estos preciosos días En esta casa Posiblemente esto sea Uno de los últimos vídeos Que en esta mansión Súper gigante Que tanto nos ha acompañado Estos últimos meses Bueno De hecho llevamos 11 malditos meses Viviendo aquí Por lo cual Mafia rusa En este vídeo Quiero 3.000 nuevos suscriptores Así que Reventar el botón De suscribirse Para llegar a los 2 millones De suscriptores A la mafia rusa Y 35.000 likes Para este pedazo de vídeo Y ahora Nakar Sorpréndeme Vente Vas a flipar ¿Quién hay? ¡Uf! ¡No me jodas! He vuelto Javi ¿Has vuelto? O sea Este es el exnovio de Ari Pero tú sabes que Ari Ahora mismo tiene novio ¿Verdad? Sí Entonces ¿Qué haces volviendo aquí Cuando Ari tiene novio? Porque la voy a reconquistar Estoy flipando ahora mismo ¿Y qué tienes detrás ahí? Un regalo para ella ¿Nos lo vas a enseñar? Vale No me jodas No me jodas Te quiero princesa ¿Y con esto la vas a conquistar? Sí ¿No? O sea Vuelves aquí Después de que Ari Te haya dejado Para volver a reconquistarla El Oliver ese No me llega ni a los talones ¡Uf! Me gusta Me gusta Me gusta esto Con lo cual Javi Quédate aquí fuera De momento Yo voy a ver Lo que están haciendo Tanto Ari Tanto Oliver Y voy a preguntar Si se acuerdan de ti A ver niño ¿Ella es una Atleta profesional ¿O qué? Ahora tú Oliver ¿Oliver qué va a hacer? Oliver ¿Tú sabes hacer esas cosas? No A ver Oliver va a intentalo Inténtalo Va a intentalo Oliver Vamos vamos Incluso yo te voy a animar Con esto ¡Leo! 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 ¡Oh! 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 ¡Shit! ¡Ha sonado hueco! ¡Oh! ¡Shit! Me has roto el suelo Tío Ahora es turno de la carne ¡Nah! ¡Nah! Hazlo tú Hazlo tú primero Si lo hago yo Lo haces tú 100% 100% Trato de hombres Trato de hombres Intentalo hacer Intentalo hacer Intentalo hacer Vamos Madre mía Tú Si es que yo era profesional En esto Amigos Esconderos niños Porque esto Es lo que va a destrozar El mundo A ver Hermano Hermano Brutal Brutal Sí Sí Nacar Nadie te está llamando Nacar Todos a por Nacar Vamos 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 Este cabrón Se nos quiere ir Vamos 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 Aquí está Aquí está Rodearlo Yo voy por este lado No te nos vas a escapar La única solución que tienes es Meterte a la piscina No lo dejéis pasar Vale, vale Atajo, atajo Atajo, atajo Atajo Y ahora de repente En cuanto yo lo vea pasar por ahí Saskia ¿Qué? Están gritando ahí Tiene un alert Tiene un alert Ya está Si no quieres hacer la voltereta No la hagas Hagamos pacto de hombres Un hombre no dispara a otro hombre Cuando está en desventaja Tío No Quietos Ya está Pacto de amistad Os tengo que preguntar una cosa A ver Oliver ¿Por qué tienes la pistola? Por si viene el asesino ¿Qué asesino? El Nacar Te vengo a preguntar una cosa Bastante, bastante turbia ¿Cuál? Tú ahora mismo eres novio de Ari ¿Verdad? Sí ¿Y tú conoces a un chico Que era el exnovio de Ari? Sí Javi, ¿no? Efectivamente, Javi ¿Puedes decirme lo que opina Usted de Javi? No puedes decir Obviamente que quiero en este vídeo 3.000 nuevos suscriptores Así que pegarle al botón Y 35.000 likes ¿Qué opinas exactamente de Javier? Pues bueno En mi opinión, Javi No me cae nada bien Y para mí No es buena persona ¿No es buena persona? ¿Por qué no es buena persona? Porque dejó a Ari tirada ¿Alguna vez harías eso? No Entonces me puedes confirmar Que entre comillas Hay pique con Javi ¿Pero tú conoces a Javi? Yo sí ¿De qué lo conoces? Que va a la otra clase Amigo mío La rivalidad de las clases, ¿no? Y una pregunta retórica Imagínate que Javi un día Se presenta a esta casa ¿Qué harías? Pues lo he hecho ¿Cómo exactamente lo piensas echar? Pues cogíndolo y tirándolo afuera A la calle Me gusta A ver, Ariadna No voy a contar nada Hasta que Nacar me dé la pistola Eh, pues Nacar Dale la pistola Tampoco es tan difícil Pues no voy a hacer nada En caso, Ariadna Que hemos venido a hablar seriamente Ahora te empiezas A ver, Ariadna Una pregunta ¿Tú te acuerdas de un tal Javi? Sí La pregunta que tengo es ¿Tú echas de menos a Javi? No mucho, pero... No mucho, dice Pero algo hay Pero algo hay Sí, sí Como amigos, sí Ariadna Después de una ruptura de un exnovio Amistad Ya te digo que es Lo último que hay ¿Sabes qué pasa? Que puede que sea mi exnovio Pero puede ser mi amigo perfectamente Uy, donde hubo fuego Quedan cenizas Esto es la silla De las interrogaciones ¿Qué harías tú Si volviese Javi? Pues intentar echarlo O hablar las cosas ¿Y tú crees que Oliver Se podría picar Porque venga Javi a casa? Pues claro Pero mucho, eh Yo veo a Oliver Vamos, sacando fuego Por las orejas ¿Alguna vez has visto a Oliver Pelearse a puñetazos con alguien? No Pero, ¿qué pasa? Si de repente viene Javi Y se pelean ¿Tú a quién apoyarías? No lo sé Oh, Ariadna Voy a llamar a Oliver Quieta, niña Oliver, te estamos llamando aquí Desde la habitación De la interrogación A ver, vosotros dos Tengo la pregunta definitiva Ariadna dice Que no sé a quién apoyaría Si hubiese una pelea Entre tú y Javi Dice que no sabe a quién apoyaría Vamos, que le das un poco igual El caso es que vosotros dos Ahora mismo Os vais a levantar Os vais a girar Y vais a taparos los ojitos Tan preciosos que tenéis Mis niños Con las manos No os giréis, eh ¿Cómo os giréis? Eh, no, no ¿Cómo os giréis? Hay castigo Bastante potente Por lo cual Os tenéis que quedar aquí Un segundo Nosotros volvemos Pero nos llevamos las MERS Vámonos Vámonos a la puerta A ver, Javi La verdad es que venimos aquí En son de paz Aunque venimos con armas Te voy a decir las cosas que pasan Nosotros ahora mismo Somos los guardianes de los ojos Y ahora tú vas a entender Por qué te digo lo de los ojos El caso es que no tengo ni balas Así que imagínate Pero NACAR tiene 285 balas Por lo cual Si te portas mal Balazo en la frente que te llevas, eh El caso es que Javi Ari ha dicho Que en una pelea Entre tú y Oliver No sabría a quién apoyar Me tendría que apoyar a mí ¿Por qué? Pero si tú no eres ni su novia Ahora mismo Sí, pero es que A una pelea le fundo al Oliver Si todo el mundo se suscribe Y llegamos a los 3000 suscriptores Hoy Y 35.000 likes En este vídeo Os prometo que pronto Tú y Oliver Vais a tener un combate Posiblemente en una nueva casa A puñetazos Por el amor de Ari Y tú hoy Quieres regalarle Este peluche a Ari Que pone aquí Te quiero princesa, ¿no? Sí Por lo cual, Javi Vente con nosotros Pasa Esto ya automáticamente Es tu casa ¿Tú crees que le aceptará el peluche? Yo creo que sí Yo personalmente no sé Pero la verdad es que Lo único que sé Es que se va a liar ahora Del 1 al 10 ¿Cuánto crees que se va a sorprender al verte? Un 11 Un 11 Está convencido el chaval Pero me gusta Vamos, 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 Javi Muy en silencio, ¿vale? Callado Eh, hola, hemos vuelto No os giréis Porque en cuanto os giréis Reventados estáis Tenemos una sorpresa Bastante, bastante, bastante fuerte para vosotros ¿Es buena? Sí Bueno, podéis abrir los ojos Pero no podéis mirar ahora mismo para atrás Vale, ¿y es buena la sorpresa? ¿Es buena la sorpresa? Yo creo que para... No, para ninguna es buena ¿No crees que es buena? Ariadna, ¿tú qué crees que es? ¿Qué es? A ver, dime, ¿es un objeto? No es un objeto ¿Es una persona? Podría ser Podría ser Nadia Nadia Bueno, no es Nadia Te lo aviso ya Oliver, tu turno ¿Puedes preguntar dos preguntas de sí o no? ¿Es influencer o es alguna persona? Negativo Nos vamos a dejar de momento con la intriga Cerrar otra vez Dos malditos ojos A ver, Javi Yo personalmente no te recomendaría darle el peluche a Ari hoy Porque sé que hoy va a estar un poco indecisa entre tú y Oliver Por lo cual, si quieres, podemos dejar el peluche Y se lo das mañana, en el blog de mañana, ¿vale? ¿Te parece bien? Vale, pues, ¿dónde vamos a esconder esto? Aquí mismo A ver, os digo que la verdad es que os va a sorprender bastante, cuanto menos Así que... ¡Tres, dos, uno! ¡Podéis abrir los ojos! Hola, Ariadna Este es tu ex jovia, Ariadna ¿Qué haces de aquí? Bueno, pues... Aquí está Javi, ¿no? ¡Ah, maldita vez! Te he vuelto Yo no lo he traído ¿Y por qué la dejas pasar? Yo no lo he dejado pasar Yo aquí solamente estoy de mero expertador Tú no eres el dueño de esta casa Yo soy el dueño... ¿Qué haces, Ariadna? Uf, esa reacción ha sido un poco tierna, ¿no? Un abrazo, ¿no? No, ha sido de... Un abrazo de reconciliación, ¿no? ¿Abrazo de qué? Que se vaya ya de aquí, tío ¿Qué pinta este aquí ahora? Ariadna, ¿tú qué opinas? No sé ¿Qué opinas tú? Si es que es tu ex novio, no es mi ex novio, ¿sabes? No sé, me ha pillado de sorpresa O sea que... ¿Estás alegre o triste por ver a Javi? Pues ni una ni otra ¿Tú estás alegre de ver a Ari? Yo sí ¿Tú estás alegre por ver a Javi? No ¿Y tú, Ariadna, que eres la que tiene la decisión? Pues más o menos la verla Uuuuuh Pero la mayoría no No sé yo, ¿eh? No sé yo, no sé yo, no sé yo ¿Lo podéis echar? No sé yo A ver, a ver, un respeto, un respeto Que lo he invitado yo, ¿eh? ¿Por qué lo invitas tú? Pues... Ya me lo esperaba de NACAR Pues no sé, porque me dijo que quería hablar contigo, Ari Y le dije, bueno, puedes... Ah, vale, bueno, hazle caso Si quieres me encuentro a un desconocido en la calle Pero no es un desconocido, eres tu ex novio Es tu ex novio, Ariadna Quería hablar contigo, me dijo, ¿puedo ir un día a verlo? Y llevo dándole largas ya tres meses Entonces le he dicho que venga hoy Porque sabía que estabais aquí los dos Ari, ven conmigo ¿Qué coño? Súper, súper, mega picado el Oliver Javi, de momento yo creo que va bastante, bastante bien Pero tienes que hablar más, Javi Porque si te quedas callado Pues van a decir Este no tiene ni idea de lo que está pasando aquí Es que si hablo, revienta al Oliver Así me gusta, esa es la actitud ¿Tú quieres que Javi y Ari vuelvan? A ver, a mí personalmente me cae mejor Javi que Oliver Pero... O sea que puede decir que sí Yo personalmente no quiero que vuelvan Pero sí que quiero que vuelvan a ser amigos Por lo cual, Mafia Rusa, vamos a terminar el vlog por aquí Ari y Oliver están rayadísimos por ahí Por lo cual, Mafia Rusa, muchísimo Espero que muchísimas gracias por ver este vídeo Tenéis las redes sociales de absolutamente todos los participantes Ahí abajo, en la primera línea de la descripción No olvidéis, 3.000 nuevos suscriptores más Y 35.000 likes para este vídeo Para que en el siguiente vídeo Javi por fin le regale Y reviente a Oliver en un combate de boxeo